Hola, muy buenas noches a todos los seguidores de Antoqueta de Uniforme. Pues ya nos encontramos en la explanada del jardín principal, donde a unos cuantos minutos de que arranque el encendido, o el iluminado del árbol y las calles aledañas, ya se encuentra el presidente municipal, Mauricio Trejo. Y nosotros nos ubicamos a lo lejos para mostrarles las calles, así que vamos a mostrarles que está pletórica la plaza principal. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ahí está Ustedes acaban de ver Este iluminado del árbol Navideño 2021 Navideño 2021 Y ahí está la ciudadanía en estos momentos Nos aplaudiendo después del espectáculo De pirotecnia Y también nos encontramos Dejo que ustedes escuchen Están aquí con ustedes Este Este día tan bonito Les invitamos a que Pasen por los tamales Están ahí por La entrada de San Francisco Entre las esquinas de San Francisco Plaza Principal Y Relox ¿Sale? Disfrútenlo en familia Con fin Nuestros eventos están de regreso Para los sanmiguelenses Gracias por estar con nosotros Acompañándonos Disfrútenlo Ahora Tengo el gusto De presentarles Al coro representativo De San Miguel de Allende Y Dolores Hidalgo Después de Pues ya escucharon ustedes Ahí está El presidente municipal Se encuentra sobre Esta Plaza Llamada La Terraza Y Así arrancan Pues Estas fiestas de sembrino Quiero hacerles un paneíto Rápido De las calles Como han sido Decoradas Con luces De Navideñas Voy a girar Para que lo vean ustedes Se despide nuestro alcalde Nuestro presidente municipal Mauricio Trejo Quiero decirles que cada una de las calles Alrededor del cuadro del primer y segundo cuadro de San Miguel de Allende Se encuentran totalmente con un cielo tapado o tapizado de luces navideñas Y pues bueno Ya vieron ustedes Un espectáculo de Pirotecnia Y seguido de eso La ciudadanía Que está Letórica En el centro histórico del municipio de San Miguel de Allende Pues ya comienza a formarse por estos tamales No sabemos quiénes hayan sido los organizadores O los realizadores de esos tamales En años pasados Quienes se encargaban de Ese 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 beneficio O esa Esa realización de Decenas y centenas y centenas de tamales Era la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato En San Miguel de Allende Y pues bueno Concluye este momento Con el cierre De las campanas Las campanas De la parroquia de San Miguel Arcángel Dejo que ustedes las escuchen Muchas gracias Un aplauso para recibirnos Aplausos a todos los presentes Aplausos de los presentes De una vez del nuevo tan bonito Que nos acompañen esta noche En esta noche de viernes La bellísima parroquia Y este tocar de sus campanas Y del lado izquierdo Está el reloj El reloj público Que Tiene una característica El número cuatro romano Lo escriben Con tres Tres is Y eso también Es muy muy importante También queremos destacar La presencia De Cuerpos de emergencia Que se encuentran Sobre La calle Que sale A recreo Es importante destacar Que hay esta presencia Y por allá viene El presidente municipal Vamos a tratar de Ahorita Engancharlo un poquito Que nos diga Unas palabras Perdón A ver si Si nos regala Su opinión Esperemos Si no Ah porque déjenme decirles Que es el presidente De las redes sociales Y pues la gente Se está tomando fotos Con él Es una popularidad Que él se ha hecho Y aquí quiero que ustedes Vean Pues esta Este contacto Del que ya Se ha hecho Propio él ¿Eso es todo? ¿Ahora somos fuertes? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Eso No, no, no Gracias a ustedes Gracias por disfrutando Lo que estamos haciendo aquí Gracias Gracias Presidente ¿Las palabras para la ciudadanía Que está en vivo? ¿Cómo está? ¿Cómo está el presidente? ¿Ya arrancando? ¿Cuáles serían las palabras Para ellos, por favor? Nada más Decía Diciembre es un mes Muy significativo Diciembre es el mes Que significa unión familiar Significa Reencuentro familiar Significa Este Amor Esperanza Y el encendido De un árbol En un municipio Como en San Miguel Pues manda Todos esos mensajes ¿No? Encantado yo la vida De estar acompañado De mis tres hijas Hermosas Que adoro Y Y Y que me hacen sentir Y vivir Todo lo que les estoy diciendo Que significa San Miguel de Allende Eh Y el mes De diciembre Pero sobre todo El que hayamos regresado El árbol de navidad Aquí al Al primer cuadro Es El El objetivo ¿No? Que San Miguel vuelva a ser De los sanmiguelenses Y que lo disfruten mucho Mucho Y desearles Felicidad Mucha paz Y mucho amor Este mes Y lógicamente Durante todo el año Pero este mes en especial Padrísimo Gracias presidente Al contrario Y la ciudadanía ¿Quiere tomarse fotos con usted? Con todos Me estoy tomando fotos Perfecto Ahora si que mi Brad Pitt me gana Ah bueno El presidente de las redes sociales ¿Cómo estamos? Ahí está Pues ustedes ya vieron ahí Las palabras Y las personas que pues Están acercando con él Para Hola ¿Cómo estás? Luego le voy a dar lata ¿Eh? Ya viene Teatral Ya está teatral Estoy en vivo Pero usted Y luego le voy a dar lata ¿Eh? Eso está Ahí ven ustedes Al presidente Pues ya va de salida Y pues la gente Ahí deteniéndolo Este pues Tiene a bien Ahí Platicar Con la ciudadanía Y Señor no se me vayan Estoy en vivo Estoy con el organizador De teatral De cornisa Cornisa 20 Así es Ni modo Ya me lo agarré aquí Así es Si va a haber festival Sí Está ahorita Empezó el primero de diciembre Hoy tuvimos función Las funciones están siendo En la Casa de Cultura De Mesones A las 5 de la tarde Mañana es una activación En zona de mercado Pero ya después Lo que es Domingo Lunes Y martes Todos los días A las 5 de la tarde En Casa de Cultura De Mesones Hay cosas bien bonitas De grupos Muy De mucha calidad Y totalmente gratis Para toda la familia Eso Muy importante Gratis Un evento Que ha permanecido Gratis ¿Cómo viven? Realmente ¿Cómo se puede ayudar A un festival Como el de ustedes? Pues mira Al final Yo soy el enlace Entre el público Y los artistas Mi trabajo es gestionar Con la compañía Que tengo Nos dedicamos a viajar Literalmente Alrededor del mundo Dando funciones Y cuando veo algo Que me gusta mucho En algún festival Digo Hijo Esto debería ir a San Miguel Entonces Pues en esta ocasión Tenemos el apoyo De Secretaría de Turismo Del gobierno municipal Y aunque sé Que estamos en tiempos Pues complicados Por pandemia Por cambios administrativos Por una serie de cosas La cultura No debe de parar Aunque sea un paso pequeño Pero hacia adelante Para que próximamente Vengan mejores tiempos Para todos Perfecto Recuerden Sus redes sociales Para seguirle Y estar al pendiente Del programa El programa Lo encuentran en Facebook Como Teatral Festival Así nos encontramos Y pues Ahora en este año Está muy fácil Casa de Cultura Todos los días A las 5 de la tarde Perfecto Y finalmente ¿Cuántos espectáculos? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos invitados ahora? Pues mira Hay No sé Como 10 espectáculos Son artistas Para De todo el país Y son sobre todo Familiares Para todo público Entonces Al final Es un festival De transición Sencillo Post pandémico Pero Teníamos que darlo Para Tomar impulso Y para el año que viene Festejamos 10 años Y esperemos Que sea Ya el El crecimiento De Teatral Hacia Hacia lo que viene En el futuro Perfecto Pues muchísimas gracias Gracias por siempre atendernos Gracias al contrario Gracias por Estar al tanto de Teatral Perfecto Ahí está la invitación Y vamos a seguir caminando Adelante ¿Qué pasa? Buenas noches Con permiso Pues ya vieron ahí Tuvimos la suerte De encontrarnos con Los chicos de Teatral Es muy importante Este festival Totalmente gratuito Ahí está la invitación Por supuesto Vamos a dosificar La entrevista Para que ustedes tengan Todo el programa completo Y darle Esta Esta publicidad Que se merece A un evento Gratuito De manera Totalmente Gratuita También pues Logramos la entrevista Con el presidente Municipal Mauricio Trejo Y ya se ven Y ya se ven las familias Por ahí Tomándose fotos Con el árbol Navideño 2021 Que volvió Al centro histórico Quiero hacer un Panellito rápido Mostrarles que Todas las calles Aledañas Al jardín principal Lucen ya Con Estas Series Y esta Forma peculiar De ponerla Como una lluvia En kilómetros Kilómetros De calle Ahí quiero que ustedes Lo vean Y agradecerles Agradecerles a todos Los que se han sumado A esta transmisión Ahí está en vivo El coro El coro Del municipio De San Miguel de Allende De De San Miguelenses Ellos Están cantando Villáncicos Y nos vamos a acercar Y me voy a callar yo Para que ustedes Escuchen más de los Villáncicos También les vamos a enseñar Los tamales Vamos a ver si nos tocan Tamales Pero El objetivo es Que sea para La ciudadanía Para Para ustedes Que disfruten Un momento En familia Y también vamos a entrar Al jardín principal Porque quiero Mostrarles Pues como Como se ve Dentro del jardín Principal Con este Iluminado Que llama mucho La atención Llama mucho la atención Y también es importante Mencionar Que en la Administración De el licenciado Mauricio Trejo Hace seis años Efectivamente Él fue el que Colocó O realizó Esta idea De poner Un árbol Lavideño En la zona centro Y tapizar Las calles Aledañas Y posteriormente Las siguientes Administraciones Lo continuaron Lo continuaron Y pues bueno Ahora sí Vamos para El jardín principal Hacia adentro Quiero enseñarles A todos ustedes Cómo se ve Cómo se ve Adentro Y pues las personas Están Por todos lados Eso también es Buenísimo Acá otra toma Otra toma De cómo se ve El árbol Navideño Vamos hacia adentro De el jardín principal Para que ustedes vean Cómo luce Como ustedes pueden ver Pues hay muchísima presencia De sanmiguelenses Principalmente Es fin de semana También Es momento De que arriben Los turistas Que siempre son bienvenidos Con los brazos abiertos Ahí está Este es uno De los pasillos Del jardín principal Vamos a ir Al otro pasillo Ahí está Esta toma De frente De la parroquia De sanmiguel arcángel Junto con el árbol Navideño Y así arranca Este mes Decembre Desde la ciudad Patrimonio De sanmiguel De allende Para todos ustedes Quiero decirles Que a lo lejos Se ve la presencia De elementos De protección civil Resguardando las entradas Y vamos a buscar Los tamales Para que nos digan ¿Quién los hizo? Se nos olvidó Preguntarle al presidente Pero ya le estaban buscando Las personas Que pues lo están buscando Quieren tomar su foto Con él Y eso también Es interesante Así se ve El jardín principal Ya está desahogándose Ya se puede caminar Más tranquilamente Dentro Es como si hubiera una lluvia De luces Y Sanmiguel leyenda Se ha hecho últimamente Muy famoso Por efectivamente Estas luces Y mostrar Al mundo La magia De sanmiguel De allende Bueno Bueno Pues vamos Hacia Los tamales Es el objetivo Díganos De dónde nos ven De dónde nos están Viendo Mándenos saludos Díganos Se ve bien La transmisión No se ve bien Este es un espacio Libre Libre Que busca Siempre dar Voz A la ciudadanía Hola Hola ¿Cómo estás? Me da gusto Ver Ay A mí también Ando en vivo ¿Qué opinas del árbol? Ya te empecé a grabar La verdad Yo te veo bien contestas Y Fue una bonita sorpresa Después de tanto encierro Exactamente ¿Ya fuiste por tus tamales? No Vamos a formarnos Ah bueno Ok Nos vemos Cuídense mucho Ahí están Ellos Sanmiguelenses Sanmiguelenses Que pues están disfrutando De este momento Y Tal vez no se ve En la imagen Pero En la entrada De la parroquia Se encuentra Una imagen De la Virgen de Guadalupe Porque Pues ya viene Su fiesta Actualmente Se está realizando El docenario Docenario De doce días Y En los Rodríguez Está la fiesta En la comunidad De los Rodríguez También esta noche Hay fiesta En los En diferentes barrios Y colonias Se los vamos a postear En unos momentitos más Ahí está El árbol Vamos a acercarnos más Queremos mostrarles Este panorama De qué es lo que está Pasando En la zona centro Del municipio De San Miguel De Allende De Allende Con el gusto Con el gusto Por el gusto De llevarles Hasta la comodidad De sus hogares Una imagen Tal vez para aquellas Personitas Que no pueden salir Que ya hemos sentido Que se siente No poder salir Con la pandemia Y acercarnos A este árbol Maravilloso Y pues las personas Aprovechando cada momento Para tomarse fotografías Los pequeños Y ahora sí Vamos a los tamales Pero vamos a darle vuelta Por allá Para que ustedes tengan Más visibilidad Y panorama De cómo se encuentra La zona centro De San Miguel También esperamos Que Facebook No nos censure El video Por la música De derechos de autor Y vamos corriendo Hacia los tamales Vamos a ver Si nos tocan tamales Si usted apenas Se está conectando Lo que usted está viendo Pues es Nada más y nada menos Que el iluminado O encendido Del árbol 2021 En el municipio De San Miguel De Allende Tuvimos el privilegio La fortuna Y la exclusiva De entrevistar El presidente municipal Mauricio Trejo Hizo lo propio Hizo el encendido Y se retiró Del lugar Con su familia También para disfrutar Pero en esta Su página Antonieta informa Y también Las páginas Que se suman Para compartir Esta transmisión Logramos La entrevista Janfarrias Así se ven las calles Así se ven las calles De San Miguel de Allende Con estos iluminados Estos iluminados Que ya se han hecho Propios De la ciudad Patrimonio De San Miguel de Allende Ahí está Ahí está Para todos ustedes No encontramos Los tamales Porque andamos Verificando Dónde están Los tamales Sí También nos queremos Echar un tamal No, no, no es cierto No, sí, cierto No, no es cierto Ah, es importante Decirles A todos ustedes Que Las posadas Empiezan en el municipio De San Miguel de Allende El 16 De Diciembre Y posteriormente Siguen conciertos Conciertos navideños Que Serán de manera Totalmente gratuita Pero solamente Con un aforo Para 200 personas Por lo que Se estarán emitiendo Al parecer Unos pequeños Boletitos Para Para controlar Este acceso Y sobre todo Darle Dar seguridad De salud Tras esta Pandemia Y pues bueno Ahí vamos Ahí vamos avanzando Dentro del jardín principal Buscando Los tamales Es lo único Que nos falta Enseñarles A ustedes Para que Sea Pues Esta cobertura Completa Por el solo Gusto De llevar Hasta la comunidad De sus hogares Información Por el solo gusto De que ustedes Disfruten Un rato Si no pueden salir Y pues vamos Dentro del jardín principal La presidencia municipal Así luce Y ya encontramos Los tamales Se los vamos a enseñar Desde la parte De arriba La fila Está impresionante Pero va muy ágil Va súper ágil Esta es La presidencia municipal Así luce Así la decoraron Y abajo Está la fila De los tamales Ahí está Fue vallada Hicieron como un tipo Valla Y ahí están Formaditas Las personas Allá Está Los tamales Entregándose Ya los están viendo Ustedes Llegamos A los tamales Vamos a avanzar Para seguirles Mostrando A todos ustedes Pues estos momentos Vamos a revisar También La conexión A internet Esperemos Si todos Nos sigan Viendo Cuando termine La transmisión Ustedes Podrán Ver El Encendido El iluminado Del árbol Y las calles De San Miguel De Allende También la entrevista Con el presidente Municipal Mauricio Trejo Cureco Quien ya se retiró Quien ya se retiró Ya se fue con su familia Y así Y así Destaquemos 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 Pues lo bonito Y también Apuntaremos Lo que no está bien Efraín Sánchez Nos dice Saludos Desde Amarillo Texas Desde Texas Nos está saludando Efraín Vamos a darle Me gusta Me encanta Un Nos encorazona Exactamente Nos encorazona Porque Sin ustedes No seríamos No seríamos Nadie Y pues ahí está Ahí está Para todos ustedes Muchísimas Muchísimas gracias Es un gusto Siempre Informarles Y llevarles Hasta la comodidad De sus hogares La mejor Toma Para que la disfruten Para que la disfruten Desde la comodidad De su hogar Y si Como lo auguramos Hay personal De UTSMA Universidad Tecnológica De San Miguel De Allende O Universidad Tecnológica Del Norte De Guanajuato Sin embargo Pues se cede En San Miguel De Allende Por eso Se le quita El Norte De Guanajuato Y se le acomoda De San Miguel De Allende Ahí está Atole Y tamales Para La ciudadanía De manera Totalmente Gratuita Y disfrutar En familia Muchísimas Muchísimas gracias Concluimos aquí Con esta transmisión Agradecemos El apoyo De todos Y cada uno De ustedes Ayúdanos a compartir Ayúdanos a seguir Informando Y sobre todo Ayuda a esta página Independiente Que tiene el objetivo De generar Información Libre Independiente Muchísimas 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 Buenas Deberga a esta página Gracias por ver el video.